tutorial express del taller vamos a realizar un super abuelo en fieltro el abuelo más tierno y dulce que vas a ver bien bueno para empezar vamos a hacer los zapatitos vamos a empezar por la parte de abajo ok bueno ahí te voy indicando que vas a enfrentar los laterales del zapatito pero previamente le vas a pegar esa parte del borde superior ok todo eso está pegadito también la base tiene pegado un cartón que tú vas a cortar guiándote de la misma medida de la tela base paño zapato pero en el cartón lo cortas un poquito más chiquito para que luego puede coser con la puntada festón así como ves que lo estoy haciendo alrededor ok bueno te cuento que este tutorial es un regalo del taller jossy soso manualidades y que por supuesto tienes la versión extendida también ahora vamos a colocar en la parte delantera siempre marcado la mitad y vamos a continuar cosiendo ya todo el rededor de este zapato todo con la puntada festón así que nada muy rápido muy fácil como siempre todo en el taller jossy sosa manualidades también le ponemos la parte delantera la puntita y lo cosemos así es facilito rapidito con nuestra puntadita festón y ya tendríamos los zapatitos de este super abuelito este es un super abuelo infierno que vas vas a poder realizar con ayuda de los tutoriales del taller y de los moldes si necesitas los moldes comunícate de inmediato conmigo en cualquiera de las redes sociales jossy sosa manualidades el envío de los moldes es inmediato cuando pegamos una tirita de pañueles y marrón a todo alrededor para que así nuestro zapatito tenga un mejor acabado ya el cuerpito está listo porque es lo mismo puntada festón alrededor y bien relleno y ya estaría ahora voy a coser la parte del pantalón de este lindo abuelito que es un pantalón en color beige muy claro como siempre los abuelitos llevan sus pantalocitos estoy cosiendo ahí la parte del fundillo porque ya cada pierna lo cosí por donde corresponde ahora lo ingreso al cuerpo y le doy unas puntaditas alrededor allí frunciando un poquito y ya lo tendríamos ahora le subo un poquito el pantalón y pego las piernitas siempre colocando los zapatitos abiertos para que nuestro abuelito tenga mucho más equilibrio también le puse un mondadientes en la puntita del huellito para que tenga mucha mayor estabilidad la cabeza cuando la coloque ahora que ya están pegaditos los zapatos a la pierna con la ayuda de un hilo perlé en color marrón voy a darle unas pasaditas para que simule ser el pasador ok ahora voy a acomodar muy bien y ya nos quedaría casi listos estos hermosos zapatitos ok en el otro igual hago lo mismo le paso el hilito formando como si fuera el pasador y le un nudito y ya está ya estaría por ahí los zapatitos al cuerpito ahora vamos a pegar el logo de super abuelo simplemente una pieza encima de la otra todo esto tú lo tienes en el moldecito y ahora vamos a colocar la pieza delantera y trasera de ésta que es la chompita o suéter del abuelito ok vamos a coser con puntada festón ahora en color verde alrededor de el cuerpo ok bueno te cuento que tienes que seguir todas las redes sociales del taller yo si sos a manualidades no te olvides si te gustan los trabajos en panolencia o fieltro hay cientos cientos de cursos virtuales moldes fotos de pago drag de todo no te vas a aburrir así que sigue sigue las redes sociales bueno ahora le voy a pegar así como vistes ahí el cuello de esta manera haciéndolo ingresar por la parte delantera para que parezca que es la camisita que le da vuelta al suéter 8 ok lo colocamos muy bien lo ponemos con cariño y ya estaría ahora vamos a coger hilito verde y vamos a dar unas pasadas de un lado a otro bien bien pasadas porque allí vamos a pegar la los bracitos que ya están listos además y que lo había explicado que bueno en esos bracitos antes de coser todo vas a abordarle con puntadita atrás la vanitos que tienen unos dibujitos ok y luego cosas todo alrededor con un color piel y con color verde según donde corresponde y luego como han visto ahí en el puñito con una tirita le pegue alrededor ahora vamos a hacer la cabecita que es la parte más importante porque basta ver que este abuelo queda hermoso precioso una dulzura vamos a coser primero las tinzas de la parte superior de la cabeza yo ya le pegue con silicona líquida la nariz que son dos piezas con una pelada encima de la otra le bordella con puntadita atrás la boquita le pegue las cejas y le pegue el bigote todo esto lo tienes tú por supuesto señalizado donde en el molde ok ahora voy a coser la cabecita alrededor siempre haciendo la separación de la oreja no se olvide ahí estoy pasando cauti caliente para hacer unas rayitas y que parezca que es el pliegue de la chompita ok con eso le damos textura con un cauti que venden en todas partes del mundo el 4 es sin problema ahora sigo cociendo siempre haciendo la separación oreja cara coser coser y ahora vamos a rellenar esta hermosa cabecita de el abuelito vamos rellenando y vamos cerrando ok siempre es muy importante para que nuestros acabados queden perfectos colocar buena cantidad de napa no puedes escatimar porque si no te va a quedar una cara mal terminada bueno ahí vamos cociendo súper bien relleno te ayudas con un palito o una pinza para que ingrese mucho mejor el relleno y ya prácticamente lo tenemos terminado que voy poniendo ahí y si me falta más y cosemos y ya estaría esta cabecita cocida a todo alrededor ahora a llena parte de la peladita porque es un abuelito de quienes su peladita le voy a raspar con la tijera para que la costura no se vea y nos quiere más pareja ok porque el paño va a levantar unos pelitos ahora voy a marcar donde van a ir los ojos tú lo tienes en el molde y nada voy a hacer una puntada tipo un asterisco para hundir y luego tengo los ojitos ok en este caso los ojitos son ojitos negros con volumen la medida está en el molde pero tú puedes utilizar el ojito de tu preferencia ok bueno he hecho ahí la silicona líquida para pegar los ojitos y ya está ya le pegué los ojitos miren qué bonito que está quedando ahora bueno ahí te explico un poquito que tú tienes las marcas de las arruguitas en el molde ahí lo tienes entonces guiándote de eso le vas a hacer para las arruguitas una pasada de hilo normal no es hilo de bordar es hilo normal color piel doble hebra y le hago las pasaditas que corresponden a las arruguitas tanto la boquita patitas de gallo y la frente simplemente pasaditas no lo hagas tan fuerte tampoco porque si no te va a quedar como una cara de enfado y lo que queremos es tener al abuelito más dulce de fieltro así que bueno lo hacemos con cariño le pongo el silicona para que no se nos muevan luego los ojitos le echo rubor le voy echando también hay una sombra en color un poquito como ocre para resaltar esas arruguitas de este lindo abuelito y mira ya tenemos la carita terminada es una belleza no puedes dejar de hacerlo comunícate corriendo corriendo conmigo yo si sos a manualidades para enviarte los moldes de inmediato miren ese abuelito si no es una belleza ahora le pegamos allí las manitos en posición de super abuelo le ponemos la capita le voy a dar unas puntadas allí en él y en la cabecita la parte del cuellito le hago unas puntadas para que la cabeza nos quede más fija porque la pegue pero de todas maneras con eso lo fijo luego le jalo allí los pelitos del paño con la tijera para que no se vean las puntadas y con esto es con la de rata voy a hacer el cabello estira la cola de rata y hago monitos muy pequeños dos deditos ocho vueltas lo cierro en el centro y así voy a ir haciendo varios varios monitos tú puedes trabajarlo con lana acompañó como el material que dispongas porque no es necesario que utilices el material que yo cada uno trabaja con el material que disponga en casita esto como les decía es la cola de rata bueno ahí voy haciendo los monitos cerrando y cortando y vamos a ir pegando a ver si ya con estos monitos tengo suficiente entonces voy pegándole allí recuerden que va a ser un abuelito peladito así que le dejo la parte de arriba descubierta y ahí nos quedó ya súper coqueto con su cabellito ahora con pintura acrílica blanca le vamos a dar unos toques de luz a los ojos unos puntitos con la esponja bien bien descargada le doy unos toques a la ropa que son los puntos de luz que hacen que nuestro trabajo tenga mucho mayor volumen y tenga un mejor acabado hay un poquito la nariz también con marrón le doy unas cuantas unos cuantos toquecitos al pantalón y ya está listo súper y y y y y y y